Este sábado 10 de febrero, Valparaíso y Viña del Mar tendrán un día con novedad parcial, con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 24 grados. En Quilpo y Vía Alemana habrá un día despejado, con una mínima de 13 grados y una temperatura máxima de 29. Quillote y La Calera presentarán un día despejado, con una mínima de 13 y una temperatura máxima de 29 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día despejado, con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 34. San Antonio y Cartagena tendrán un día con novedad parcial, con una mínima de 13 y una temperatura máxima de 24 grados. La unidad de fomento será de 36.688 pesos con 44 centavos. La unidad tributaria mensual de febrero es de 64.343 pesos, el dólar 965 y 5 pesos.